muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de inmost episodio número 2 como sabéis hemos empezado esta historia y vamos descubriendo bueno la historia un poco peculiar un poco rara estamos como en una zona en la que bueno parece ser que llevamos a varios personajes y estamos descubriendo sus historias en un mundo en el que la luz es vital la oscuridad si no pues parece que se apodera o nos ataca y hemos visto varios personajes este tío con barba que bueno parece que no es un mal tipo empezamos también viendo a una niña que ya hemos visto más de momento y luego como un caballero que parece que ese tío lo que hace es quitarle la luz a las personas así que no parece que sea muy bueno así pero iremos descubriendo y nos encontramos ahora con este tío que nos dice que para poder mover este generador necesitamos gasolina así que bueno vamos vamos a intentarlo porque está abajo hay bastantes zonas peligrosas supongo que habrá que combinarlo todo y por si acaso este gancho ya lo dejo ahí abajo entiendo que es donde deberé dejar la gasolina que recojo y no toques la almohada en la almohada que no me deja pillar curioso no 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 aquí no que me mato bueno vamos a ver que que habrá que hacer aquí vale aquí había antes había algún enemigo que ahora no veo vamos a mirar por ahí que hay la llave me faltó la llave aquí no y mirarlo todo muy bien cualquier lado puede haber algo importante bueno esto me tiene un poco intrigado no sé qué estoy haciendo aquí sin investigando aquí es donde estaba la la cosa chunga que habrá que evitar es que esto te mata tío es una putada necesitaría que este viniera bien vale al menos está en el otro lado ya habrá que entrar a la cueva de alguna manera para que no se va a acercar este bicho esta quien es a persona a ver no tengas miedo que es ese brillo esas piedras sabes lo que son así es dolor dulce dolor déjame verlo todos los seres vivos sienten dolor hasta la última hoja de hierba hasta la última hoja de hierba hasta el último y diminuto insecto pero encontrarlo no es fácil pocos son capaces de hacerlo ah el castillo se expande y consume estas tierras y el castillo se expande consume estas tierras trae el dolor consigo el mismo. Su estirpe, tocada por el castillo, está cambiando. El castillo trae el miedo. Está encerrada con ellos. Les tiene miedo. La están envenenando. Algún día morirá y quizás sea una bendición para todos. Aparece el cuentacuentos. Escucha la primera historia. ¿Qué tiene? Como esta pieza. Vale. Bueno, tenemos que... El cerdaco ya ha caído. Buah. Vale, se ha caído. Bien. Y ahora... Puedo entrar a la cueva. Ah, esto era lo que necesitaba, el bidón. Bien, 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 bien. Ya está. Supongo que tendré que ir con cuidado también con el bicho este que vuela. Es muy pesado el bicho este. Vale. Bien. Y ahora Tengo que llevarlo hasta aquí Y ya estará, teoría Vale, genial Vale, ya tenemos esto aquí Vamos a llamarlo Genial Y ahora ponemos el de la gasolina en el generador Vendo Hostia, lo que pasa Me encanta que ves como que pesa un huevo Se me va siguiendo Me gusta mucho, mucho visualmente el juego Muchísimo Espero que no sea muy corto el juego No creo que sea larguísimo Pero ya podemos pasar Mira, voy a hablar con él A ver si me dice algo Genial Es que Oh La otra mitad sigue levantada ¿Puedes hacer algo? Sí, hombre Por aquí, ¿no? Mira lo que es gracia Me has salvado Si llego a tomar otra infusión De relleno de colchón No quiero imaginar Lo que hubiera sido capaz de hacer Vamos a ver ¿Sabes? He dedicado mi vida entera a los mapas He hecho muchos mapas Por lo menos Tres Joder Tampoco es que sean mapas de lugares De verdad Pero Ah Son como coleccionables Servirá para algo esto No sé Vale Algo hecho, ¿eh? No sé qué Pero algo hecho Vamos a hablar con él Oh, oh Y mi ascensor Aquí había un ascensor Alguien ha cortado la cuerda Estará atascado por ahí abajo ¿Puedes echar un vistazo? ¿Cómo? Ah, claro Por aquí Por aquí Hostia Me ha matado Pues vale De puta madre Claro, pero ¿Y qué hago? Le puedo hablar, ¿no? Ahora Puedo decirle que está lleno de mierda Supongo, ¿no? Lo sabía El limo Está por todas partes Porque se llama limo El castillo Se está expandiendo Y trae más y más limo Mi pobre cuerda Necesitaré materiales Para arreglarla Vi unas arañitas Muy cucas En la cueva Que hay debajo De la casa Si hay arañas Tiene que haber telarañas Te sorprendería Ver la cantidad De cosas Que pueden quedar Atrapadas en ellas Bichos Moscas Mosquitos Ardillas Búhos Joder Cómo se enrolla Toda clase de cosas La verdad Sí que se me ocurre ¿Y si me traes un poco De hilo de araña? ¿Me servirá Para arreglar el ascensor? Toma la llave De las minas Vale Pero ten cuidado Una vez Vi una manada entera De lobos En la tela de araña Y los lobos Son muy peligrosos No me jodas No lo hubiera dicho nunca Lobos peligrosos Madre mía Vale Pues ahora sí Ahora ya se para Que va a poder Por aquí realmente Podemos ir Por atajillo Ella ve Nos la acaba de dar Vale Y entraremos Como en una cueva ¿No? Está muy bien ¡Eh! Que bien la chica Hay un olor raro Ardillas O un mapache ¿A qué huelen Los mapaches? A esto supongo Vale Examinar Una bellota En un palo ¿Alguien Ha intentado Hacerse amigo De una ardilla O de un mapache? No Tío Puedo salir Vale Pues mira Que guay Ahora llegamos A la chica Tío Huele como a trampa ¿No? Eso Un poco mal huele Es como que se ha hecho Un refugio Una mesa de té Sin tetera Y nadie Con quien beber té Me da miedo Pillar eso Me da que Me van a Me van a querer Fastidiar Pero bueno Vamos a ver Venga El columpio Está roto Ah Era un columpio También es verdad Que He bajado muy rápido No he mirado Si por casualidad La casa da miedo Pero el bosque Que hay detrás De la valla Da más miedo Todavía No he mirado Si en la ventana Podía entrar No Podía pillar esto De la acera No sé Es que al final Este juego Hay que mirarlo Todo bien Eh Ah Una tetera Ojo conudo Oh oh Ya Eso es el limo No Hay un poco De agua De lluvia Y relleno De colchón Como ha llegado Ahí Me la quedo Prepararé Un té delicioso Lo dejamos En la mesa Quizá O lo ponemos En las tazas Ahora veremos Ahí está Bueno Lo he dejado ahí Vamos ahora Para este lado Parece el principal Oh Hostia ¿Te apetece Una taza de té? Ah Pues hay alguien más Que es como un invernadero ¿No? Estaminar Las plantas Se están secando Seguro que antes Esto era precioso Se puede Es que puedes ir A cualquier lado ¿Te das cuenta? Yo creo que aquí Puedo subir ¿No? Pensaba que podía Salir por ahí Vale Vale Vamos a entrar Antes de hablar Yo voy a registrarlo todo Así soy yo Así soy yo Hostia Pero esta es mi casa Esta es la casa De la niña Tío ¿No? ¿No entramos por aquí? Creo que sí Mira la pelota Tío Ay Mierda Mierda tío Oh Vale Uf Se ha asustado Vale Este es nuestra familia ¿No? Es como que la niña Tiene pesadillas Uy ¿Qué pasa? ¿Qué coño ¿Qué ha pasado? ¿Puedo ir a mi habitación? No, no, no Un viejo tocadiscos Qué cosas Qué cosas Aún funciona Ay Sigue cerrada Tío Nada, nada Que no puedo entrar ¿Eh? Por aquí Ah, vale Espera Que ahora ha abierto Otra Otra puerta Y no sé Si estará por aquí El padre No Voy a cerrar las cosas Voy a entrar aquí A ver qué pasa Están Qué oscuro El interruptor Tiene que estar por aquí Mira Concretamente aquí Crack Hay algo detrás De la caja No llego Sí que pesa Qué raro ¿No? No puedo pillar esto Puedo saltar Joder Deja entrar A verlo El padre Oh Me ha dejado un regalo Una caja enorme Puedo subirme encima Ah Amigo No, no A ver A veces los controles Se van un poco ¿Eh? ¿Qué será? Es un osito Obre peluche Hola Se quiere quedar Con Pasa del osito La caja Me interesa Claro Para ir al otro lado Para subir Esa caja Que no podía Adiós Venga A ver A ver A ver dónde A ver dónde Me lleva La habitación Está Supongo que ahora Sí dejo esto aquí Está Hola ¿Quién eres Cosita? ¿Qué haces aquí Sentado tan solito? Es otro oso ¿Qué es otro oso o qué? Otro oso, ¿no? Ya me lo había visto Parecía que era algo así ¿Qué es esto? ¿Es de verdad o es un peluche? No me queda claro eso Un amigo en mí Encuentra al conejo Vale Pues volvemos ¡Puño! Venga, picar Muy bien ¿Qué habrá ahí, no? Aquí había dicho el tío Que fuéramos con cuidado Con los lobos Ah, mírate Las arañas Recoger Ah, vale Qué bueno Ahora hay que salir Hostia, cuidado Tío Claro, porque ahora Lo que tengo que hacer Es abrir esto Y ahora ya podré pasar Bien Hostia, ¿qué pasa? Que la araña Cuidado, ¿eh? Eh, eh, eh Que va muy rápida ¿Qué hace? Uh-huh Claro, hay que A ver Examinar Me falta algo Dice, ¿no? Corre Estoy muerto, ¿no? Aracnofobia Hostia puta Vale, vale Está guardado Está guardado Al menos Por aquí puedo ir Aquí no me mata Voy, amigo Hostia, para todo Te falta algo, tío Te falta de vuelta Hostia Tiene pita Esto no es bueno Mira Esto es lo que necesito Hostia Eso va a salir En algún momento A ver, a ver A ver Como que usar No lo acabo de entender Esto Hala Hostia Habría que hacer Que algo lo aguante Esto Claro Porque si no A ver Hay una palanca También Hay una palanca Necesito eso Por aquí Por aquí Vale, vale Vale, vale Hay que mirar bien Esto Y esto Por la chimenea Deber Algún camino Algo Me cago Si pudiera Hacer que esto Me persiga Ahora 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 Bien Bien Venga Que venga Que venga Tengo que estar preparado Ahí Lo tengo Lo tengo Recuerdo Recuerdo A ver ¿Qué pasó aquí ahora? Mira Volvemos a ser El tío este Este es que Este va saco No está por hostias Nadie sabía A dónde iban Los desaparecidos Que venga Mientras tanto, los puros de corazón cultivaban flores, puesto que su secreto seguía vivo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Cuidado, eh! bien muy bien oh, esto no lo esperaba las ratas son lo peor bien bien ojo nudo las ratas son odiosas vale bien está muy bien montado tío cómo está todo súper bien pensado a ver mierda la rata no vale bien bien lo más que ah, mira es ahí ellos no podían escapar del dolor pues negros eran sus corazones hostia es que realmente no acabo de saber qué es este tío el caballero nunca fue capaz de cultivar su propia flor así que se la robó a alguien a él es como que no podía tener luz y se la robó a los demás ¿no? pero jamás la flor jamás podría aceptarlo está mal el caballero sufrirá una maldición eterna una maldición eterna vale estoy un poco atando cabos porque ya no acabo de de pillarle el qué lo que pasa es que parece como eso ¿no? que a veces vamos para adelante en la historia luego para atrás y sobre todo el contexto este del del caballero que este tío en cambio es capaz de coger muchas luces todas las luces que encontramos y el otro es el que las roba ¿no? las tiene que quitar de los demás no sé estoy un poco aún dándole vueltas a eso pero nada vamos a vamos a seguir un poquito más ahora con esto en teoría cerraríamos la válvula ¿verdad? perfecto ya podríamos ir aquí que la de araña ya la tenemos ¿eh? también por fin tendré un cuchillo y ahora ahora ya tengo cuchillo también otra cosa que ahora puedo volver a pillar estas cositas yo creo que son coleccionables ¿no? vale genial sí son como coleccionables este tío no sé qué hace este zorrillo yo creo que no es malo ¿eh? porque en principio es como de luz no creo que sea malo creo que no deberíamos tenerle miedo mira ha marcado un camino ¿eh? vale pero antes quiero mirar una cosa no de verdad no realmente no hay que ir aquí hay que ir aquí esto se puede romper pero ah amigo es para un es para un poquito más de luz pero en teoría hay que ir por aquí ¿no? y ahora con el cuchillo podemos también romper esto vale 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 es como que está cogiendo impulso o que nos dice que hay que ir por ahí ¿no? a ver hay algo creo que no podemos romper iremos por aquí oh vale habría que vale esto es como una carrera ¿no? vamos amigo habría que ayudarle yo creo va va venga cúpelo y ayudarle oh 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 ¿puede pasar? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? tendría que hacer que venga primera por mí ahí está vale voy a ver a mi amigo supongo que ah y esto es lo otro que necesitaba para las paredes ¿no? bueno no sé qué es realmente esto ahora me queda un poco pillado oh ¿no? 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 no con estas ratas no sé qué hay que hacer tío es que las ratas de mierda no sé qué hay que hacer con ellas a ver qué sale ahora aquí hostia lo de las ratas es horrible tío lo bueno es que al menos luego ya no vuelven a aparecer bien 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 apurarme otra vez vamos segándoles cosas a estos bol como a cada uno avanzando por su lado oh este es muy bueno no parece ahí le hemos de vale trabajamos para él ¿no? todas las luces que vamos encontrando que entiendo que son las vidas que quitamos se las vamos dando a este tío y nos da la propina ¿sabes? somos como mercenarios pero según decían por más que lo intentamos ¿no? nunca sirve la luz esta ¿no? a él nunca le sirve yo creo que que no ¿no? como que no no puede él no puede acceder por más que lo intenta vale 1 ahora estamos con la niña otra vez en esa zona oscura 2 3 4 5 6 7 9 quien no ha hecho eso ¿no? y 10 que cojones estamos en la habitación estamos en la habitación pero ahora es de día no sé aquí está la madre ahora otra vez está haciendo la comida ¿no? no vacío estamos buscando algo ¿o qué? está cerrado otra vez esto a lo mejor aquí ah está buscando al peluche ese ¿no? supongo ven mirando ¿eh? te pillé ah vale es un animalico ¿no? parece un gato o una mascota vaya quien no se ha escondido tiempo ha tenido copos de avena huevos burbón esta puerta siempre está cerrada no a lo mejor aquí vacío la puerta está ahora abierta aquí quizás quizás puedo llevar la silla voy a mirar fuera que al final al final a lo mejor estaba yo por aquí perfecto al menos no me dejan ir a dar mil vueltas y luego no para que luego no esté no tiene sentido ¿sabes? a ver vamos arriba la puerta está abierta ¿no? hostia encender voy aprendiendo un poquito el truco ¿qué hay? vale examinar si oye el tic tac del reloj incluso al otro lado de la pared un tablero de ajedrez hay botones en lugar de algunas figuras ay míralo está arriba ¿lo veis? espérate ah ya lo veo mira por ahí hay el conducto ahora voy a hacerlo antes de ir a la otra puerta genial voy a mirar una cosa un momento no me jodas que también necesito ahí la silla nunca he oído a nadie tocarlo está cerrado es que no quiero cerrado cojonudo me gusta que en el fondo aunque vaya examinando te lleve donde te ha de llevar creo que el conducto de ahí el de la izquierda no lo veis ahora ahí veis ahora de la izquierda hay uno pongo que habría que subir por aquí ahí estamos vale no pinta muy bien esto me dice que algo saldrá de aquí me va a perseguir algo bueno mejor ahí estás pequeñín voy a esconderme ajá me has encontrado demasiado pronto seguro que has hecho trump ¿a que sí? no he podido cerrar los ojos a tiempo what what lo he intentado pero mis ojos son botones otra vez quien no se haya escondido tiempo ha tenido a lo mejor en el desván pero ¿cómo bajo la escalera? ¿cómo bajo la escalera? ¿puedo encender la luz? sí yo creo que deberemos volver a recurrir a la ayuda de la escala de la silla ah mira vale hostia se agradece ¿qué? a ver a ver si la pudiera subir aquí ¿no? a ver algo más quizá hay algo hay algo flotando en los frascos el padre que es como médico o algo que ya está ya lo veo el paraguas abajo hay un paraguas lo habrán traído ahora ha sido este paraguas para hacer bajar la paraguas puedes enganchar cosas con el mango ya ya hija está llegado ya solo venga ahora sí volvemos al desván que me imagino que no no guardará nada bueno la madre es como que no nos hace ni puto caso ¿no? ya tío nada pobreta ¿no? mucha pena la niña es que es como que los padres no le hacen caso ¿no? subimos vale ah esto da mucho miedo mira aquí hay algo unos recortes de periódico sobre un incendio está dando mala espina esto ¿cómo has llegado aquí? me trajiste tú ¿no te acuerdas? no puedo andar ¿sabes? mis patitas están rotas y ensangrentadas tengo huesos rotos asomando por todas partes mi vida es solo dolor y agonía ya es broma soy un juguete los juguetes no andan eres muy raro joder si es raro ¿qué crees que habrá detrás de esta puerta? anoche oí ruidos raros en el desván oí gritos están encerrados ahí ¿quiénes? los niños secuestrados está montando una película ¿no? dios mío hay que liberarlos ¿cómo puedo tener a alguien la crueldad de encerrar a unos niños en un desván? a ti te encierra una habitación vacía con paredes que se caen a cachos muchísimo mejor tendrías que estar orgullosa es culpa suya es malo esta noche la he vuelto a oír llorar la trata mal hostia 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 esto ya va más serio ¿no? la obliga a hacer cosas horribles por eso está todo el rato llorando su corazón es oscuro salvaremos a los niños así ella verá que también puede escapar poco habla del padre ¿no? pero la puerta está cerrada necesitamos la llave muchas veces hay llaves escondidas en cuencos de caramelos que puedas coger caramelos al encontrar la llave y aunque no la encuentres sobre todo si no la encuentras está horneando galletas las galletas me gustan más que los caramelos la verdad es que está la cosa interesante pero un poco de mal rollo pobre había que encontrar ahora algo ¿no? y aquí nunca he oído a nadie vale lo mejor es que en realidad puedes usar cualquier cosa hasta un piano hasta nada el horno he dicho habría que subir no sé yo si con la silla será suficiente ¿no? así sí genial adiós se va a liar hostia hostia what y la mar se larga tío el monstruo el monstruo de las galletas vale pues pues hemos hecho un nuevo capítulo hemos avanzado más en la historia y lo vamos a dejar de momento por aquí este episodio número 2 la verdad es que vamos descubriendo un poquito más de los personajes hemos avanzado lo de la historia de la niña me tiene muy muy intrigado ¿qué estará pasando? habría parece como que la situación en la casa es bastante fastidiada y al final de momento menos este que aún no sé muy bien por dónde va este tío de aquí en los dos otros que nos parece como que es una historia bastante jodida porque los dos no pueden lo están pasando mal ¿no? este bueno en parte también pero no sé muy bien para dónde va su historia vamos a ver si en el próximo episodio resolvemos algo más así que nada nos vemos muy pronto y adiós